Vamos a pasar la meta, a mí me gustaría que la banda de toda la hora de nuestra madrugera le brindamos un fuerte aplauso para los niños que le dan a los test, para los niños que le dan a los test y un último aplauso, por favor y no quiero decirles que la de los test vive de sus canciones y por eso quiero que me miren para cantar este que se llama El Toque Mágico 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 ¡Eso es un autobús! ¡Adiós! ¡Eso es un lugar! ¡Eso es un operador! ¡Eso es un lugar por estar! ¡Ya no tengo nada! ¡No lo quiero! ¡Eso es verdad! ¡Cuándo me gustó! ¡Con ganas de pelear! ¡Cuándo me gustó! ¡Ya se está en el melhor! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un lugar por estar! ¡Cantando me gustó! ¡Justo es un lugar! ¡Eso es un lugar por estar! ¡Medidio! ¡No lo quiero! ¡Uno lo quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no lo quiero! ¡Se nos hagan un poco! ¡Máquitamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!